Una nena reservada Actúa como si no le pasara nada Se le nota en su mirada Que el gato ese que tenía no la cuidaba No la cuidaba No le hables de amor Que ella se merece algo mucho mejor Parece que vine ya Parece que vine yo Sé que no puede evitar pensar que tu mundo ya se acabó Pero no me conoció Pero no me conoció Que ella se merece algo mucho mejor Que tu mundo ya se acabó Así que no puede evitar pensar que tu mundo ya se acabó Pero no me conoció Que ella se merece algo mucho mejor Ella está dañada por dentro Parece que como los otros yo miento Ve déjate llegar por el momento Dime si tú sientes lo que siento Dame el bypass pa' ese culo Se pone a bailar cuando me pongo chulo Si me mira Una nena reservada Actúa como si no le pasara nada Ah Se le nota en su mirada Que el gato ese que tenía no la cuidaba No la cuidaba No le hables de amor Que ella se merece algo mucho mejor Parece que vine yo Parece que vine yo Sé que no puede evitar pensar que tu mundo ya se acabó Conocerla Conocerla Y por favor Por favor No me pindan No me pindan Creo que no me pindan Que la me pindan Que no puedo evitar pensar que tu mundo ya se acabó Conocerla Conocerla ¡Ah!